No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, así no me has explicado, pi señor. Hablas complicado, enredado hablan los grimeños, después le echan la culpa a uno que se equivoca, pi señor. No explicas bien, pi señor. Está bien ya, pues casi, está bien. No vamos a estar discutiendo por eso ya. Ya está bien, pi señor. Mira, ve, yo te voy a dar la lista de las direcciones de donde tienes que llevar. Ya está. Del nombre de la persona que debes llevar y la revista que tienes que entregar, si no es periódico. Ya estoy. ¿Me entiendes? Ya, pi señor, me vas a dar para yo poder repartir. Claro, entonces ya lleva estos periódicos, yo te entrego ahí los periódicos, entonces tú vas a repartir. Ya está bien. Pero no te vas a olvidar, vas a llevar dirección por dirección, persona por persona. Ya está bien. Mira, ve, el de este periódico de acá, de este periódico, este, este, es especial, tu cliente antiguo, ya. Ya. Él siempre compra esto, porque viene su oferta de los disc, compa, de los disc, los disc, compa, pero los discos vienen con oferta. Ya, ya, tú vas y le entregas a él nomás. Ya, sí. Y le dices, dice que ha salido la oferta del disco de Fanny, de boleros antiguos. Ya, entonces, y del señor que es de cliente, dice... Puros boleros, dice que ha salido este disco de Fanny. Ya le digo que ya salió lo de Fanny de los boleros. Puros boleros. Él me va a entender. Él va a entender, dile nomás. No me va a querer violar. Ay, fay, 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 siempre va a ver. No, pregunto siempre, para saber. Entonces, así sí te lo voy a decir, de Fanny de los boleros. Puros boleros, ¿eh? Ya, está bien, señor. Ándale. Y ahora andan, 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 andan. Ay, ay, santa Renata, santa Renata. Ojalá que esta paisana no meta la pata. Mi amor, imagínate que tú eres un barbo y yo soy una sirenita que va toda amorosita hacia ti pegadita para que la protejas. ¿Qué dirías? ¿Qué te diría, mi amor? Te diría, mamacita, que te vayas preparando, mi amor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este cañón está listo para disparar en cualquier combate, mamacita. Ay, no, 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 no. Ya te he dicho bien claro que te esperes un poquito. En cualquier momento llega el diario con el edicto matrimonial que hemos publicado. Una vez que lo vea, se le estudia cuantas veces quieras. Mira, mi amor, dime, ¿no me puedes ir dando un adelantito? No. Total, mi amor, el diario va a llegar aquí a la casa. No, 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 no. Quiero ver el edicto matrimonial primero. Lo has mandado a publicar, ¿no? Sí, mi amor, ¿cómo no lo voy a mandar a publicar? Por supuesto que sí. Tú sabes que es un requisito indispensable para nuestro matrimonio. Y el no verlo significaría que no te quiere pasar conmigo. No te preocupes, mi amor, no te hagas problemas. ¿Quieres verlo, mi amor? ¿Ah? Dime la verdad. ¿Quieres verlo? Mi mamacita, aquí lo vas a ver, vas a ver ahorita. Espera, espera, espera una agarradita, aunque sea una... Aquí es esto nomás será, pe, señor. Para que nadie me vaya a ver. ¡Ay, qué rico, qué rico! Eso era, pe, por eso me dolía la barriga, te voy a cagar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, carajo! Ahora, ¿con qué me voy a limpiar? Será nomás que es un pedazo de periódicos, mape. Esto te va a arrujar. Arrugadito mejor, para que no me vaya a doler. ¡Ay, qué rico ya está! Ahora sí se te voy a ir a repartir mis periódicos. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico que está! Mi amor, no seas malita. Acá a rato te beso en el cachete, una en la boquita. Bonito nomás, ya con eso me contento. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te duele? ¿Traigo algo? ¿De encorú algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me han dado ganas de hacer pipí? Ya no hay problema, mamita, nadie se va a dar cuenta. Acá, acá, acá nomás, acá nomás. ¡Ay, gracioso! No voy al baño en la quita. No, 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 mi amor. Yo te ayudo si quieres. Te bajo tu pantaloncito para que no hagas mucha fuerza. No, no, mi amor, no. Tú tienes que quedarte aquí en la sala que en cualquier momento viene el diario con nuestro dicto matrimonial. Ya, mi amor. Ya, mi amor, te vengo. ¿Qué tal panetonazo? Ya va a ser río ya. Mamita, ¿puedes escuchar como jala la cadena? Estito donde será dos y ocho, dígito. Aquí, sí, tú y acá, sí, tú y tú y tú y tú y tú y tú. ¿Qué periódico es? Ah, estito de acá, pues, estito, estito debe ser. Este fue el periódico que rompí para mis necesidades. Le cuenta si van a dar, si es una hojita dobladita. Sí, lo voy a caspar, aquí no se te cuento, a ti sí, tú se lo voy a enterrar. Ay, qué rico, mamita, un poquito más. Uy, ahí se ve la vida expresa, qué rico. Mamá. Mamá. Uy, debe ser la del periódico. Ya, ya, ya va, ya va. Pasa, 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 pasa. Pasa, señor. Pasa, mamá. El periódico, el periódico. Vamos, pechola, el periódico, pues. ¿Qué es que desquíes? Oye, el periódico. Sí, estoy desesperado. El periódico, me ha mandado el periódiquero que lo entregue. Ya, mamacita linda, tú no sabes, después que mi flaca ve este edicto, vas a ver a lo que soy adicto. ¿Qué, qué pegas? ¿Cómo que qué pego? ¿Qué pego? El periódico. Ay, qué gracioso, chile, linda, el periódico, no se siente nada, pues, señor. ¿Cómo que no se siente? La espiguita nomás, sin sentido. Ya, ahí me voy. Oye, oye, oye. Pasa, mi muchacha. Mira, mi amor, el diario. Aquí está, mamacita, sí. Ay, qué bueno. Me voy a preparar para ti, ya, mamacita. Ay, amor. Lelo, lelo. Púñelo rico. Ay, ahora sí, por fin voy a poder casarte. A ver, ¿dónde está la parte de los edictos, Matilonia? ¿Dónde está? Ay, pero es que tiene costa roja, pues. Ay, no, pero ahora sí va a haber. Ahora sí va a haber. Mira, mi amor, todo listo lo que te vas a comer hoy día, mamacita. Estoy listo, mi amor. Ahora sí, mi amor, dámelo todito. ¡Dámelo todito! ¡Dómalo! ¡Investi! Así que pongas a poner el edicto, ¿no? ¡Sin maldueza! ¡Aguanta! Y después te querías asociarlo el diario. ¡No, no, no, no! ¡No, no, escúchame, escúchame! ¡Dámonos la explicación primero! ¡Escúchame! ¡Escúchame, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta! ¡Felizmente! ¡No te la solté, oye! ¡No, escúchame! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Venga! Mamacita. Bienvenido, aquí soy la nueva canillita, señorita, este, este, tengo acá su nombre, acá su dirección para entregarle un periódico, señorita. Ay, sí, paisana, yo quería leer el periódico. Sí, pida, acá está, pida, acá se me voy a entregar. Justo necesitaba buscar trabajo de enfermera, pero lo que pasa es que se me rompieron mis lentes y no veo nada. Ya, este, entonces, sí, si quieres yo te lo puedo leer y te puedo ayudar. Ay, ¿harías eso por mí, paisana? Claro, pida. Ay, qué buena que eres. Mira, entonces me vas buscando un trabajo de enfermera. ¿Enfermera? Gracias. Ya, señorita. Y detrás voy a traer lápiz y papel. Ya, señorita, enfermera. No te olvides, yo tengo un muy buen currículum. No, si ya te vi hace rato, hace rato, este, el currículazo que viste. Vistito, acá, pida, de, de, acá, aquí está, pida. Enfermera, enfermera, uy, no hay enfermera, no hay enfermera. Nada más hay, masajista, nomás hay, acá. Ya, pida, masajista, nomás, pobrecita, le diré que te mentirito, es que es enfermera. Al final, igualito, las enfermeras hacen masajes también a sus enfermeras. Estito, le voy a decir, pobrecita, pa' que no se preocupe a esto. ¡Señorita! Sí, acá estoy, acá está, justo acá. Este, vas a disculparse, ya encontré. ¡Encontraste! ¡Ay, qué bueno, personaje, dime, dime, qué tal. Este, se necesita, señoritas, profesionales, dice. Ah, bueno, yo soy muy profesionales. Sí, de buena presencia, dice. Ah, bueno, este, tengo muy buena presencia. Sí, señorita, se dice que se necesita que tengan buen aguante, dice. Aguante, ¿cómo? Bueno, yo aguanto bastante, ¿no? Sí, trabajo será primero. Sí, ay, claro, claro. Este, deben de dominar bien la lengua, dice, señorita. La lengua. Ah, seguramente se refiere a algo con relaciones públicas. Claro, claro. Eso debe ser, señorita. Claro, pero ya van pagas en dólares. ¿En dólares? ¡Ay, qué bueno! Debe ser una clínica grande. Sí, pedacicito, debe ser. ¡Muestro! Ya, pues, señorita, entonces dice de que... A ver, ¿qué dice? Ah, también dice que te debes de comer diez al día, señorita. ¡Oh! ¡Ay, qué monstruo! Ojalá que sean diez platos ricos, porque como yo soy bien comelona. Debe ser refrigerio, debe ser. Sí, pues, yo como bastante. No sigas, no sigas, paisana. Este trabajo es mío. Ya, insistimos. Apúntame la dirección, paisanita. Apuntas, este, voy a apuntar. Ah, ¿cómo voy a apuntar? No dice que, no dice que no sabe, lees, que no puedes ver. ¿Cómo te voy a apuntar? No puedes, no lees las chiquitas, letras grandes. A mí me gustaría bien grande la leo. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya le he hecho esto. A ver. Aquí sí te voy a apuntar, señorita. Tú le diste, acá está, pues, la dirección. Aquí te voy a hacer una bolita, para que sepas cuál es el aviso. Ya, a ver. Ah, qué buena, crees paisanita. Este es el nuevo señor. Bueno, ya. Para conservar mi trabajo, pib. Ay, muy buena, crees paisana. Muchas gracias. Ya, entonces, aquí sí te voy a dar el periódico. Ahí está, mi mamá. ¿Aquí está la dirección? Sí, esto es la dirección. Muy bien, pues, entonces me voy corriendo y tomo un taxi, chao, pesada. Ay, voy a cerrar el cuarto. Muy bien, choro. Que tenga suerte, pib. Gracias, pues, donita. Vas a disculpar. ¿Tapi? Sí. Pobrecita. No le pude decir que no había puesto de enfermera. De masajista, pero igualito, nomás, es mi masajista, enfermera, lo mismo. Ojalá que tenga suerte. Mejor voy a seguir repartiendo mis periódicos. Como es que me dijo el señor, es que viene. Algo de Jenny, me dijo, de bolero. Ah, sí, de Jenny. De Jenny está, como de bolero. ¿Qué cosa será bolero ahorita? Este, señor, señor, disculpa. Dígame, señor. Este, ¿vas a disculpar? Sí, no, tío, mamá. Este, ¿qué cosa es bolero, señor? ¿Bolero? ¿Bolero? ¿Tú estás en bolero? No, pero ¿qué cosa es bolero? No entiendo. Ah, no, no. Bolero es cuando una chica está embarazada. Ah, ya, o sea que bolero es cuando uno está embarazado. Sí. Ah, ya, ya. Yo no sabía. No, pero eso quería saber, señor. Ya, ya. Te agradezco bastante, señor. Así es, pasa nomás, pues, seguir. Qué bueno, ahora sí tengo más claro. Claro, porque me acaba de decir. Ahora nada más voy a buscar la dirección. Claro, o sea, que tiene de bolero, de... Bolero es embarazada, pillase, ahora sí. ¡Ja, ja, qué sorpresa! Voy a buscar. Esto, tío, tío, tío. Aquí sí, tío, tío, tío. Me ha dicho que... ¿Sí? ¿Qué desea? Este, señora, disculpa, ¿está el señor? Ah, no, no, mire, él se ha ido a comprar, pero ahorita viene. Bueno, pero ¿de qué se trata? ¿De repente yo te puedo ayudar? Este, sí, es que vengo de parte del periodiquero, señor. Ah, viene del periodiquero. Sí, periodiquero. Dámelo nomás, sí, tío. Ya, este, esto acá es... Ah, está bien, gracias. Ya, pero este, algo más. Me tengo un encargo también, que es para el señor. Ah, sí. Ay, pero dámelo, dámelo. Sabe que él es mi esposo y entre nosotros no hay ningún secreto. Ah, no, señora. Yo prefiero decírselo al señor. Pero dímelo, mi hijita. No hay ningún problema. Seguro, señora. Ay, seguro, seguro. Ah, bueno, entonces, usted mismo me lo ha pedido. Ya, está bien. Este, dice el periodiquero que le diga a su esposo que ya, Jenny ya llegó. ¿Y ya llegó Jenny? Está embarazada, dice que tiene que arreglarse esa situación. Embarazada está, dice Jenny. ¿Embarazada de mi esposo? Sí, pero claro, pues, cojota, que tiene que ser, pues, está mandando, ¿deces? Pues, tiene que ser así, porque dice que Jenny está embarazada. El molero, dice, molero es embarazada. Ah, sí, 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 eso es lo mismo, sí. Es lo mismo, qué cosa, pero qué cosa, este desgraciado. Ay, ahora cuando venga, le he dado 30 años de mi vida para que ahora me saque la puerta. No, pero ahora que venga lo mato, lo mato. Ya, 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 amorcito, ya llegué. ¿Qué? ¿Alguna novedad? Sí, pregúntale a Jenny. ¡Pórenle, cálculo, porénle! ¡El graciado perro maldito! ¡Ya! Señora, yo creo que mejor me voy, creo que me te doy un problema. Ay, qué lindo, ya terminé de repartir todos mis periódicos. El periódicero se va a poner contento cuando sepa que vendé todo, títico. Ay, qué lindo, ya. ¡Ah, Gacita! ¡Gacita, perdí, 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 perdí. ¿Por qué me quieren matar? ¿Cómo? ¡Corre, corre, que me maten! ¡Donitos en la capital llamando��zkangidos caerás, llamándonos tú en la capital! ¡Donitos en la capital, amándanos!